Hola, es un placer estar contigo y en este vídeo quiero hablarte de la importancia de transformar tus retos en tu revolución y por qué es importante hacerlo y a qué me refiero con esto. ¿Qué es esto de transformar tus retos en tu revolución? Soy Laura Mazzagana, coach y mentora de emprendedores y coaches de éxito y quiero compartirte algo súper importante en este vídeo porque una de las cosas que he aprendido a lo largo de mis años como coach, como terapeuta, como emprendedora es contarte que mis retos, mis desafíos se han convertido en mi revolución. Mi revolución implica el invitarte a que realmente te adueñas, te empoderes en la misión de tu alma generando lo que mereces y ¿cómo puedes hacerlo? Identificando todas esas cosas de las cuales has aprendido, todos esos desafíos, todos esos eventos en tu vida que te han hecho el experto que eres, haciendo exactamente aquello que tú haces mejor que nadie. Permite que te cuente por qué es tan importante. Una de las cosas que muchas personas vienen hacia mí y me dicen es yo tengo todos estos conocimientos, estos certificados, hace tiempo que soy terapeuta, que soy coach, que soy facilitadora de transformación en la versión que tú quieras, ¿verdad? Sin embargo, siento que todavía me falta, aún no estoy listo, no estoy lista, hay cosas que necesito hacer y noto que hay ciertos bloqueos, hay ciertas cosas que interfieren, me siento estancado, me siento frustrado, no tengo confianza en mí mismo, no tengo realmente la claridad que realmente deseo para continuar avanzando en mi emprendimiento, en mi proyecto de vida, en mi misión. Y quiero contarte la importancia de identificar todas esas maneras en las cuales estás comportándote como otros están esperando de ti en vez de ser tú mismo. Y que el camino hacia ti es encontrar todos esos retos, todos esos desafíos que realmente has superado para que entonces puedas adueñarte de toda la capacidad de ese experto interno que ha estado floreciendo dentro de ti. ¿De qué manera? De todas las maneras que has evolucionado, todos esos desafíos que has superado, todo lo que has aprendido a lo largo de tu camino, todas aquellas cosas que te hacen quien eres. ¿Y de qué manera puedes hacerlos? Comenzar a identificar todos aquellos debería. Todos tenemos esa cantidad de debería ser, debería estar, debería haber, debería haber reconocido, debería haber sido, debería haber hecho, debería haber logrado. Todos esos debería se convierten en capa tras capa tras capa, escondiendo el brillo, la luz y lo que tienes realmente para compartir. Porque hay algo único y especial que tú has venido a hacer. Y sin embargo, cuando dejamos de celebrarnos, cuando dejamos de estar congruentes, de tratarnos con cariño, de ser amables con nosotros mismos, de tener consistencia, compromiso y compartir, la manera única a la que viniste a contribuir, una de las cosas que comienza a suceder es que nos perdemos en todo este debería. Y sin darnos cuenta, estamos dándonos de palos, estamos constantemente recordándonos todo lo que deberíamos y todo lo que aún no hemos y todo lo que... En vez de estar en este espacio, en este espacio de congruencia, de compromiso, de claridad, de conexión contigo primero para luego brindar a los demás. Una de las cosas que he descubierto es quién soy en lo largo de esta evolución para poder continuar brindándote más. Y en este video quiero que realmente consideres, y te invito a hacer toda esa lista de deberías que constantemente te recuerdas y de qué manera está interfiriendo con que logres lo que verdaderamente deseas lograr. En vez de deberías, quiero que lo cambies por he logrado. Porque una vez que cambiamos la perspectiva y comenzamos a ver a lo largo de todo este sendero, todo este camino que has recorrido, todos los logros, todas las enseñanzas, los aprendizajes que te han permitido evolucionar hasta el día de hoy, hoy eres esa persona, ese experto que cientos de personas están esperando. Y si aún continúas en los deberías, lo único que estás haciendo es poniendo capa tras capa tras capa, escondiendo a ese experto, no permitiéndole brillar, no permitiéndole estar en la luz, no permitiéndole brindar lo que realmente has venido a hacer. ¿De qué manera? Por supuesto, a través de video. ¿Cuándo has hecho tu último video? ¿De qué manera te has comunicado? ¿Y qué es lo que has celebrado? Todas estas palabras que comienzan con C. Te invito a que cambies estos deberías, que retrocedas, ¿verdad? En vez de la D a la C y que comiences a crear un nuevo compromiso contigo, lleno de cariño y de compasión, de consistencia en tu camino, para poder lograr contribuir de la manera única y especial que tú has venido a hacerlo. Porque cuando comienzas a hacerlo, todo cambia. Cambia porque te conviertes en esa persona congruente contigo mismo. Y desde ese lugar de congruencia puedes compartirte. Puedes compartirte de la manera que va a impactar significativamente a aquellas personas que están necesitando de tu guía, de tu compromiso y de ti, de nadie más. Porque hay algo único. Todos aquellos retos que estás convirtiendo en tu revolución, este es tu momento. Este es el momento que realmente ha llegado para que comiences a compartirte con el mundo. Y que hagas de esos retos la revolución que comienza contigo. Liberando todo lo que ya no necesitas y adueñándote de todo el poder, de toda la capacidad, de todas las experiencias y la maravilla que eres. Es un placer nuevamente estar contigo. Me encanta recibir tus comentarios. Y por supuesto quiero saber de qué manera vas a comenzar a soltar esos debería para comenzar a adueñarte de la revolución que todos aquellos retos y la superación de esos retos te ha llevado. Si quieres tener más información puedes ir a lauramassagonik.com donde puedes suscribirte para recibir totalmente gratuito de qué manera tú has estado interfiriendo con tu revolución. Y por supuesto me encanta saber si te ha gustado este contenido, cómo vas a usarlo y suscríbete para estar en contacto. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.